Soy un amigo mío, es la encarnación de Leopold Blum, de Lulises de Joyce. ¿Me he leído? ¿Me he leído? Yo sí. ¿Me he leído? Sujeto a pasión, con grosos encogidos, que acatan un plan superior. Si la lección de la voz no va a llegar, vuelve a secundar tu reino exterior. Y luego a ti, bajo su depresiva, que hablen los astros. ¿Me he leído? ¿Me he leído? ¿Me he leído? Tú dices que vino, el tiempo pasa, de isla grisa, de sol a sol. ¿Me he leído? ¿Me he leído? ¿Se cuenta el consuelo? La eterna repetición Yo soy el padre Resemir la corriente Pagar el monto Sin plan de dirección Con la fidelidad De tu olivo Tu mente Es la de siempre Es distinta Una de dos Ese es tu sueño O que hemos hablado Debo decirte Que tienes la razón O que estás profundamente Pico grado Y que una vez más Eres querido Demasiado Debo decirte Debo decirte Debo decirte